En su Biblia entonces conmigo hermanos Romanos capítulo 1 versículo 24 al 27 Romanos capítulo 1 versículo 24 al 27 Vamos a leerlo audifonalmente hermanos voy a leer el 24 ustedes el 25 y todos vamos a terminar en el 27 Ya lo encontraron también vamos a leer la palabra de Dios dice así Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos El 26 por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza Todos en el 27 y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravio Palabra de Dios, palabra de Dios pueden tomar su asiento Vamos a terminar con estos versículos en esta hora Voy a tratar de ir lo más rápido que se pueda Ya sabemos que la nueva era tienen un conocimiento del Dios verdadero Cuando ellos conocieron al Dios verdadero ellos se convirtieron en necios Porque no lo no le glorificaron como a Dios sino prefirieron glorificar a los ídolos animales Entonces Dios dice su palabra que en el versículo 24 Todos abierto su Biblia en el versículo 24 Por lo cual También Dios los entregó A la inmundicia En las concupiscencias Es decir los deseos De sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios ¿Qué dice ahí en su Biblia? Cuerpos Pero hay una palabra que donde quiero enfocar en él solamente en el versículo 24 Dios los entregó A la inmundicia ¿Escuchen eso hermano? Solamente quiero que enfoquen y mediten un poquito esta palabra Dios los entregó a la inmundicia ¿Qué pasó con la nueva era? ¿Qué pasó con los hombres que conocieron a Dios y no le glorificaron a Dios? ¿Alguien puede cambiar eso? Ven lo que Lo que Donde quiero que enfoquen aquí es dice Dios los entregó No ellos se entregaron a la inmundicia Dios los entregó A la inmundicia O sea Voy a poner un ejemplo aquí Para que vean Lo Lo Enojado Lo Lo hastiado Que siente Dios Que siente Dios por esta generación Voy a poner un ejemplo Cuando usted Tiene Una basura ¿Qué es lo que le ¿Qué es lo que usted hace? Lo guarda Le vas a decir Ah esta basura Todavía me va a servir ¿Hay alguien aquí guarda basura hermano? Solamente los botes desechables Dice el hermano Pero todo lo demás Es azul Dios Dios hermano No le gusta No se agrada Con basura No lo digo yo Aquí lo dice Por lo cual también los entregó a la inmundicia ¿Qué es inmundicia? La palabra inmundicia es que No sirve Es pudrido Huele mal En las concupiscencias De sus corazones Escuchen ¿Cuál es la inmundicia? ¿Cuál es la inmundicia donde lo entregó? Donde Dios los entregó Pongan mucha atención en su Biblia Para que no vayan a malinterpretarlo ¿Cuál es la inmundicia? ¿Dónde se encuentra esta inmundicia? Según lo que estamos leyendo En el corazón No vayan a decir Dios los entregó en el mundo No, 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 no ¿Dónde se encuentra la inmundicia? En el corazón De ellos Exacto O sea Básicamente Como conocieron a Dios No le glorificaron a Dios Sino prefirieron Adorar a los animales ¿Alguien me puede ayudar ahí hermanos? ¿Cuáles son los animales que adoran la nueva era? Amén Y mencioné unos nombres de unos animales La semana pasada Los que tomaron nota La vaca La vaca La elefante La cobra El tigre Ahí está ¿Ven eso hermanos? Entonces como ellos No quisieron adorar a Dios Entonces Él los entregó Al deseo de su corazón Entonces Dios los abandonó Para que hicieran Todas las cosas Vergonzosas Que deseaban en su corazón Como resultado Usaron sus cuerpos Para hacer Se cosas Viles Y Degradantes Entre sí Ahí viene lo más Hermoso acá En el 25 Escuchen esto hermanos Esto es muy importante Ya que cambiaron La verdad de Dios ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra de Dios Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Amén Cambiaron la verdad Acerca de Dios Por una mentira Y así Rindieron culto Y sirvieron A las cosas Que Dios creó Pero no Al creador Mismo Quien es digno De eterna Alabanza Entonces la inmundicia Del corazón De ellos Estaba en el corazón Hermanos míos Estamos llegando A culminar La nueva era Muchos de nosotros Carabemos Corazones No sabemos Miren el 26 Por esto Dios los entregó A pasiones Vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron El uso Natural Por el que es Contra Naturaleza ¿Qué está diciendo Aquí? Las mujeres Por esa razón Dios los abandonó A sus pasiones Vergonzosas Aún las mujeres Se rebelaron Contra la forma Natural De tener Relaciones Sexual Y en cambio Y en cambio Dieron rienda Suelta Al sexo Unas Con otras Lesbianismo La nueva era Lesbianismo Feminismo ¿Cuántos conocen Estas palabras? Lesbianismo Feministas Ahora las mujeres Escuchen No vayan a decir Ah el hermano Me conoce No, no, no La Biblia te conoce La palabra de Dios Te conoce Las mujeres Ya quieren ser hombres Las mujeres Ya no quieren ser Mujeres ¿Han escuchado Igualdad? ¿Han escuchado Esa palabra Igualdad? Ahora dice Que la mujer Tiene que ser Tratada Igual Que el hombre O sea Que se vea Como hombre Juan 3 16 Si no me equivoco Juan 3 16 Cuando la nueva era Leó Juan 3 16 Escuchen eso Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Cree No se pierda Mas tenga Vida eterna Cuando la nueva era Leeron esto ¿Saben qué dice? Entonces El Dios Dice su palabra Que él Amó Al mundo Así que todo Lo que hay En el mundo Está bien Aquí dice Que él Amó Al mundo Entonces La nueva era Torció esto Aquí viene Lo más Interesante Pongan Mucha atención La nueva era Hermano Está detrás Del movimiento Lesbiana Gay Bisexual Bisexual Transgénero Y otras Cosas más En inglés Es LGBTQ La nueva era Hermanos Así que El que piensa Que la nueva era Se ha acabado Que es una cosa Del pasado Se han equivocado La nueva era Está más presente Cuando fui a predicar En senda de la vida Hablamos un poquito De esto ¿Por qué creen Que hoy en día Las hermanas Ya trabajan? ¿Por qué creen Que los niños Ya están Abandonados En las guarderías? El movimiento Ha vendido Falsa Esperanza Dentro De la familia Cristiana ¿Por qué? Porque la nueva era Esa es su manera La nueva era Ha vendido esto Dentro de la casa Cristiana Escuchen bien Si papá Y mamá Trabajan juntos Se van a volver Ricos Va a haber más Dinero en la casa Y papá Tomó Esa Ese engaño Como lo comió ¿Quién? Adán Fue engañado Papá Dice Está bien Vamos a trabajar Juntos En este tiempo Hermanos míos No es que Conozco la vida De ustedes Gracias a Dios No En este tiempo Papá y mamá Trabajan Banco Separado Dinero Separado Plan Separado El pobre Sigue siendo Pobre Y el rico Sigue siendo Rico Y la mujer Quiere mandar A papá ¿Por qué? Porque dice Yo trabajo También Igual que tú ¿Ven? ¿Tengo Los mismos Derechos Que tú? Hasta ya Hay hermanas Que piensan En este tiempo Hermanos Hermana Tienes Tu mismo Mismo Banco Con tu esposo No ¿Qué tal Si me divorcio Algún día? Dice O sea Está pensando Divorciarse Así que Ya no hay Ese temor Aquí No solamente Estamos hablando Del lesbianismo Estamos hablando En general Ya hay Padres Ya hay Familias Cristianas Hermanos Que tienen Hijas Lesbianas ¿Y qué hacemos Con esto? La nueva era Dice Todo es Aceptable Escuchen lo que Dice la Biblia 26 Por esto Dios los entregó A pasiones Vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron El uso Natural Por el que Es contra Naturaleza Mujeres Con Mujeres El movimiento El movimiento Feminista El movimiento Lesbianismo Es parte De la nueva era Quieras o no Quieras admitirlo Es una ley Que se está poniendo Hermanos Gracias a Dios Que los ancianos De esta iglesia Están trabajando En el Constitución De la iglesia Donde no es Permitido Esto 27 Y de igual Modo Están leyendo Conmigo Y de igual Modo También los Hombres Dejando El uso Natural De la mujer Se encendieron En su Lasibia Unos Con otros Cometiendo Hechos Vergonzosos Hombres Con hombres Y recibiendo En sí mismos La retribución De vida A su Extra La homosexualidad La nueva era La nueva era Es Tremenda Hace El 2000 2007 Antes del 2007 Hermanos No se No se Escucha Tanto De 2001 Aquí en adelante Hermano Este mundo Se está yendo De cabeza Y hay Iglesias Hermano Iglesias La iglesia Episcopal Uno de las Iglesias Ortodoxes Antes Ya se Ya tienen Primero Ellos Ya tienen Mujeres Lesbianas Pastoras Escuchan Eso Lo Terrible Que es Hay otras Iglesias Que ya Permiten Que se Casen Los hombres Con los Hombres La Homosexualidad Es Grande Es Un Monstruo Y Esto Es Un Tabú Dentro De La Casa No Tienen Que Decir Amén Solamente Te Voy A Hacer Una Pregunta Has Hablado Con Tus Hijos Sobre Esto Usted Joven Señorita Te Has Puesto A Pensar Que Eso No Es Aceptable Delante De Dios En Las Iglesias Públicas Ya Le Están Enseñando A Tu Hijo El Que Va En El Pre K O En Kinder En First Grade En El Primer Grado Saben Que Le Dicen A Tu Hijo A Tu Hija Está Bien Ser Gay No Hay Problema Sabías Eso Uno De Las Mayores Razón Por Eso Ya No Trabajo En La Escuela Me Tuve Que En En Una Situación Con Una Maestra Un Niño Con Su Sentido Cabal Normal Le Va Y Le Dice A Otro Niño No Pongas Ese Vestido Es De Niña Dijo El Niño Y Sabes Que Dijo La Maestra Por ¿Por ¿Por qué Le Corriges Está Bien Que Él Pone Vestido Si Él Quiere Poner Vestido Camisa De Mujer Está Bien Le Engañó Al Que Estaba Bien En Las Escuelas Públicas Sabes Que Si Tu Hijo Trata De Decir Algo Un Pequeño Detalle Contra Alguien Que Practica La Homosexual Él Entra En Problemas Se Dice Ya Es Discriminación Dice La Nueva Era Gracias A Dios Que Aún La Iglesia Centroamericana Estamos En Fiel Luchando Contra Esto Pero La Pregunta Que Tiene Que Nacer Aquí Hermanos Míos ¿Cómo Sabes Tú Si Tu Hijo Tu Hija No Está Contaminado Con La Nueva Era Y La Pregunta Número Uno Que Te Tienes Que Hacer Que Dirías Como Padre De Familia Que Dirías Si Tu Hijo Tu Hija Llega A tu Casa Y Dice Papá Mamá Soy Gay Soy Lesbiana Que Dirías ¿Cómo Le Contastarías ¿Alguna Vez Has Pensado Eso Hermana Joven Señorita Que Todavía Ni Tienes Esposo Ni Esposa Ni Hijos Pero ¿Alguna Vez Te Has Pensado Traer Algún Alguno Así En El Mundo Has Orado Por Tus Hijos Por Tus Hijas Aunque Todavía Ni Esposa Esposo Tiene La Nueva Era Hermano No Perdona Eres Grande Pequeño Rico Pobre Lo Va A Llevar A Todos Como Dicen Los Mexicanos Los Hombres Y De Igual Modo También Los Hombres Dejando El Uso Natural De La Mujer Se Encendieron Dice En Su Lasibia Es Decir Deseo Y Actividad Sexual Unos Con Otros Cometiendo Hechos Vergonzosos Hombres Con Hombres Y Recibiendo En Sí Mismo La Retribución De Vida A Su Extravio Los Hombres Hermanos Por Su Parte En Lugar De Tener Relación Sexual Normal Con La Mujer Ardieron En Pasiones Unos Con Otros Los Hombres Hicieron Cosas Vergonzosas Con Otros Hombres Y Como Consecuencia De Ese Pecado Sufrieron Dentro De Sí El Castigo Que Merece Así Que Hermanos Míos La Nueva Era Acuérdense ¿Cuál Es Su Lema De La Nueva Era Amor Y Paz Así Que El Dios De La Nueva Era Con Estos Símbolos Hay Que Amarnos A Todos Aceptar Todo Aceptar Gay Lesbiana Transgénero ¿Saben Que Es Transgénero ¿Verdad? Hombres Que Se Convierten En Mujer No Solamente De Vestir Sino Se Cortan Su Parte Masculino Y Se Convierten En Mujer Y Viceversa Las Mujeres Se Operan Y Se Convierten En Hombre Y La Nueva Era Dice Para Que Podemos Traer Amor Y Paz En El Mundo Aceptar Esta Clase De Persona Porque Si No Estamos Creando Discriminación Y No Estamos Dejando Avanzar Amor Y Paz Y Los Que Estamos En Contra De Ese Amor Y Paz Que Van A Traer Un Apocalipsis Con Sus Propias Manos Eliminar Es decir Dicen Ellos Purificar Los Que No Acepta Su Creencia Sus Prácticas Eso es lo que va a pasar Si no es nuestro tiempo pero si va a pasar En los Estados Unidos es muy notable esto hermano Primero de junio Y hay como se llama la marcha gay dice El gay pride El orgullo gay Esto es terrible Y esto es lo que la Nueva era Está enseñando Y quiere enseñar Hay más Sobre esto La otra semana vamos a culminar con la nueva era Vamos a terminar con este tema Así que La palabra de Dios No se equivoca Y ahora que Cuál es nuestra respuesta Conclusiva Dios Los entregó A Demundicia Podemos hacer algo a cambio Podemos decir Arrepiéntete pecador No se puede ¿Por qué? Conocieron Esto Y lo peor de todos En nuestro tiempo Y lo peor de todos Escuchen bien Una estadística La mayoría De la homosexual De los homosexuales Lesbianas en el mundo No son hijos No son hijos De inconversos Son hijos De creyentes Si están vacías Las iglesias Dentro de Estados Unidos Es porque Estos Ya no quieren Estar adentro Palabra de Dios Amén De creyentes Unip jobs Salud De cloja 2 Y 2 D 2 3 Gracias.